¡Joder, tío! ¿Cómo se puede ser tan imbécil? ¡Mierda, que quién! A esta cabronada le viene grande, sabe muy grande que quién mató al presidente, quién mató a Kennedy... ¡Joder, tío! Es un misterio, un misterio envuelto en un acertijo dentro de un enigma. No lo saben ni los propios tiradores. ¡Es que no lo ven! Un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Hay frases que definen una película y se me apuran hasta un género cinematográfico. Esta frase, soltada a bocajarro por Joe Pesci, dibuja con precisión los límites entre los que se mueve JFK, la película de Oliver Stone con alma de pulpo que convierte la sospecha en algo así como una enfermedad, un tumor. La sospecha es así, desasosiega, enreda, confunde... De alguna forma, Oliver Stone resume, y hasta parodia de forma involuntaria, una de las más nutritivas obsesiones que ha presidido el thriller conspirativo y que tiene sus mejores ejemplos en la década de los 70s. Y sin duda es Alan J. Pacula el máximo exponente de un cine de una precisión quirúrgica. Lo contrario a JFK, si se quiere, aunque comparta la misma inquietud. Clout, el último testigo y, sobre todo, su obra maestra, todos los hombres del presidente, configura una trilogía perfecta. Primero me soltó. Creo que le di un montón de libros a Han. Cinco segundos más tarde vuelve diciendo, ni siquiera conozco al señor Han. Está clarísimo que alguien la coaccionó. No hay ninguna prueba. Si al menos existiese un papel que confirmara que el tal Han sacó esos libros sobre Kennedy y lo de su secretaria... La sospecha no es, en este caso, como en JFK, el resultado de un montaje predigioso de casualidades, mentiras y medias verdades, sino simplemente la pautada descripción de una realidad que necesariamente oculta algo. 29 de junio. Tengo que ponerme en forma. Tanto tiempo sentado me está deformando el cuerpo. Lee Harvey Oswald, tal como lo reconstruyó Norman Myler en su monumental volumen, bien pudo ser la inspiración directa de Travis Bickle, el héroe de Taxi Driver. Y hasta Jack Ruby, ese asesino de poca monta que acabó, a su vez, con el asesino, tuvo su propio momento de gloria cinematográfica en la conspiración de Dallas. Recientemente, el Festival de Venecia proyectó Parkland. La idea de la película de Peter Lansman es recrear, en paralelo, la existencia de la víctima y el verdugo desde la sala de operaciones del Hospital de Dallas que atendió a los dos. Uno con el cráneo perforado entre el desconsuelo de los médicos y de los enfermeros y el otro con el vientre acribillado ante la indiferencia de todos. Más allá de la rutina de la dirección de esta película, lo que importa es la actualidad de ella. El asesinato de Kennedy, la conspiración que lo habita, obedece a la misma pulsión que alimenta, por ejemplo, ese héroe contemporáneo que es Jason Bang, un héroe inconsciente de su destino porque alguien maneja los hilos de él y del mundo. De nuevo, la sospecha, el complot. En cualquier caso, hasta la propia sospecha es sospechosa. Recomiendo encarecidamente ver el cortometraje de Errol Morris, El hombre del paraguas. Está en YouTube, se puede ver con toda facilidad el mundo. De repente, todas las teorías sobre la identidad de ese extraño ser escondido detrás de un paraguas en un día soleado en el que dispararon a Kennedy se vienen por tierra. Recordemos que en el vídeo Casero Super 8 se ve un hombre con paraguas y hacía un sol radiante. Y dice, eso ha alimentado todo tipo de teorías. Pues bueno, este cortometraje de seis minutos apenas y que fue filmado para el New York Times confirma que a veces la realidad es muy simple. Y aquí de momento nos quedamos. Este cortometraje de un film standing right there by the Stemmen three-way sign. Hay otras fotos que han tomado de otras localidades en Dealey Plaza que muestran todo el hombre standing under... ¡Gracias! ¡Gracias!